Buenos días. Complicado abordar este asunto porque, como decía, hay muchos palos que tocar. Estamos hablando de una tendencia viral que se asocia a la depresión y al orden y que depende de cómo la miremos tiene su parte positiva, como por ejemplo, estas personas dicen que les ayuda mucho a destigmatizar la depresión. Digamos que este tipo de retos virales sí que es cierto que promueve ante la sociedad esa visibilización de todo lo que son los problemas de salud mental, en este caso la depresión, y que incluso ayuda a otras personas que están pasando por lo mismo a no sentirse a lo mejor unas dejadas o unas personas sucias, sino simplemente entender que esto es normal en personas que padecen este tipo de problemáticas. Y además de ayudar a otras personas, la propia persona que se encuentra limpiando la habitación, como ellos dicen, sí que es cierto que es un proceso un poco terapéutico. Primero porque se están obligando a ordenar esa habitación, con lo cual es como un primer paso que te hace sentir fenomenal. Y por otro lado están todos los mensajes de apoyo que reciben una vez que suben este vídeo. Bueno, has incidido en decir un poco terapéutico, porque ahora vamos con la otra parte. La parte negativa de publicarlo todo en redes sociales, compartirlo todo, y a lo mejor va a analizar también la enfermedad de la depresión, que es algo muy serio. Efectivamente es algo muy serio. Y lo que deberíamos tener claro es que con ordenar tu habitación no estás curado, sino que es como un primer paso a lo mejor para darte cuenta de que estás teniendo un problema. Es decir, puedes sentirte reflejado en que tu habitación también está así, que presentas ciertos síntomas que pueden ser significativos de que padeces este tipo de problemática, y pueden ayudar para ser como un punto de inflexión, para pedir ayuda profesional, pero nunca es un proceso terapéutico como tal, ni mucho menos, y que por ordenar la habitación obviamente no vas a dejar de tener esa depresión. Bueno, además estamos hablando, digamos, del otro extremo. Cuando vemos que alguien tiene la casa en redes sociales, digo, muy limpia, muy ordenada, y todo es perfecto, esto también puede tener una influencia negativa en nuestra autoestima, como espectadores de ese espectáculo, que no deja de ser eso. Por supuesto, todo lo que se ha relacionado con redes sociales y que todo esté perfecto, porque al final nadie va a subir una foto de su casa sucia o una foto vestida en pijama, bueno, esto se ha demostrado, y no solamente con sintomatología depresiva, sino por ejemplo en trastornos de conducta alimentaria, es decir, solamente se exponen cuerpos perfectos, casas perfectas, y la definición yo creo un poco más general sería vidas perfectas. Cuando esa vida perfecta que tú estás viendo no corresponde con la tuya, es cuando aparecen esos síntomas negativos que no solo pueden dañarte la autoestima, sino incluso desencadenar en alguna problemática de salud mental. Bueno, pues Ana Notiboli, muchísimas gracias por ayudarnos a entender qué subyace que hay detrás de todas estas tendencias virales y ante la duda de tener un problema de salud mental, fundamental siempre a los expertos. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros.